Un partido complicado, como lo han sido hasta el momento. El torneo se ha tornado muy complicado en la tabla. Y creo que la confianza que tenemos nosotros de querer seguir en primer lugar nos va a llevar a que busquen los tres puntos desde el inicio. Sí, yo creo que son derbis, siempre son partidos complicados. Creo que los equipos cuando llegan al Barraza tratan de proponer, tratan de ganar. Y los partidos contra Firpo tienen también eso. Tienen ese plus que se le pone un partido oriental y las ganas y el deseo de sacar tres puntos por parte de nosotros, pues no harán falta. Yo creo que siempre hay errores. Es difícil sacar un partido sin errores puntuales. Creo que eso es lo que hay que tratar de corregir. Es importante siempre hacer énfasis en eso. Y por mí creo que el grupo está con mucha confianza, tratando de jugar bien, tratando de ganar y tratando de gustarle a la afición. Y que se acerquen. Siempre es importante el apoyo de la afición. Uno como jugador es motivación extra. Tratamos de jugar bien, de ganar bien, de ganar para que la afición esté contenta. Así que, acompáñenos.